Una mujer muy bonita del estado de Chihuahua Un compás se enamoró sin saber que era casada Con un hombre de la ley de la unión americana La dama no conocía el amor de un michoacano Que la conquistó sonriendo al estilo mexicano Llevándole serenata con su guitarra en la mano Se encontraban en un baile, los huracanes tocaban Mientras los enamorados con un bucanas brindaban Y en ese mismo momento recibían una llamada Un gabacho de la DEA lo amenazaba de muerte No sabía que en Michoacán nacen hombres muy valientes Y que el toro era muy bravo y le pelaría los dientes De Michoacán hasta Juárez y de Juárez hasta Texas El toro pasea tranquilo, muy quitado de la pena Y hay quienes dicen por ahí que se quedó con Estela Cangans y Juárez se llama el corral del toro bravo Pero es un toro sin cerca y pasea por todos lados Siempre tranquilo y sonriente en un alincón del año Les he contado un poquito de estos dos enamorados De Estelita de Chihuahua y el torito Michoacano Que la conquistó sonriendo al estilo mexicano Que la luz se hace y ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenas Que venga la muerte y nos lleve a los dos Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está matando Poquito a poquito sin verla sangrar Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenas Que venga la muerte y nos lleve a los dos Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser el de corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Quieres regresar conmigo Y volver que ni lo pienses Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Seguí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Y esto es puero cinco más uno Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Quieres regresar conmigo Y volver que ni lo pienses Ayer pasó por mi casa Que le tendría la mano Claro que voy a ayudarte Pues yo no soy hombre malo Después que cure tu herida Luego se me va hasta el diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla No tú, pero tú no En la sierra de Jalisco, vino a cubrirse de gloria El caballo Patas Blancas, famoso por sus victorias El cantaro se llamaba, escribiendo así su historia Cualquier carrera ganaba, cuando con machos corrían Complaciente con las hembras, regularmente perdían Por eso cuando apostaban, con cautela ellos lo hacían Le gana el flor de durazno, y al lobo preto gateado Al asesino amareado, y a rollo pardo bragado Por eso en cada plaza, fue temido y respetado Cuando corrió en Guanajuato, contra una yegua la sana La gente a posto confiada, se jugaba mucha lana Sabían que a ese caballo, no había quien le ganara El potro salió adelante, con dos cuerpos de ventaja Pero a las trescientas varas, el potro atrás se quedaba Mordió el polvo por la cara, que la yegua le dejaba Le ganó el flor de durazno, y al lobo preto gateado Al asesino amareado, y a rollo pardo bragado Pero perdió con la yegua, aquel caballo afamado Como una promesa, eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa, eres tú, eres tú Así, 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 eres tú Mi día de esperanza, eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa, eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú, como el agua de mi puente Eres tú, el fuego de mi vida Y te quiero, porque eres todo para mí Chiquitita Como un poema, eres tú Eres tú, como una guitarra en la noche Todo mi horizonte, eres tú Eres tú, así, así, eres tú Mi día de esperanza, eres tú Eres tú, como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa, eres tú Eres tú, así, así, eres tú Eres tú, como el agua de mi puente Eres tú, como el fuego de mi hoguera Eres tú, el fuego de mi hoguera Eres tú, como el agua de mi hoguera Así es, de que ella es De quien me has hablado No tan bien como saber Me enredé en sus brazos Pero anda y cuéntame ¿Qué es lo que sabes de ella? No sé ni cómo pasó Pero ella es dueña de mi amor Esta vez te contaré Lo que me ha causado Casi está en mi propia cara Hubo en otros brazos No puedo creer Lo que tú me estás diciendo Es que ella a mí me juró Que yo soy su único amor Es de dos caras Yo la conozco Con el que menos tú lo crees Te está engañando Yo lo sé Yo no te creo No, no lo entiendo Porque ella misma me juró Que a ti nunca te conoció Es de dos caras No te creo Yo no lo entiendo No sé la tuya ni lo fue Porque el mismo día de ayer Me dio su amor Y esto es El cinco Más Uno Está bien te contaré Lo que me ha causado Casi está en mi propia cara Hubo en otros brazos No puedo creer Lo que tú me estás diciendo Es que ella a mí me juró Que yo soy su único amor Es de dos caras Es de dos caras Yo la conozco Con el que menos tú lo crees Te está engañando Yo lo sé Yo no te creo No, no lo entiendo Porque ella misma me juró Que a ti nunca te conoció Es de dos caras No te creo Tiene dos filos Yo no lo entiendo No será tuya ni lo fue Porque ella el mismo día de ayer Me dio su amor No, no lo entiendo Con ti no he soñado tanto Que hasta he vuelto a pensar Que podría intentar volver a ti Y que al verte y tenerte Podré ser feliz Y que al verte y tenerte Podré ser feliz A tu lado tú no si el amor Aunque un poco nada más Pero eso fue más que suficiente Pues es que todavía Te amo Pues es que todavía Te amo Ha pasado el tiempo Recuerdos han quedado De lo que pudo ser Una historia de amor De lo que pudo ser Una historia de amor Una lágrima ha rodado Con el peso de orgullo Y nada más Por lo menos Por lo menos soy honesto Digo la verdad Sabes a pensar de todo Todavía te amo Sabes a pensar de todo Todavía te amo Habrá pasado el tiempo Habrá pasado el tiempo Recuerdos han quedado De lo que pudo ser Una historia de amor De lo que pudo ser Una historia de amor De lo que pudo ser Una historia de amor De lo que pudo ser Traigo una gran decepción Es por una traición En el alma arrancada Por eso es que tomo yo Mucho vino y licor Por olvidar esa grata Un bracero cumplidor Y así como me ven Yo gané mucha plata Y toda se la mandé A mi mujer infiel Que hoy con otro la gasta Dios mío Dime qué haré Si me regresaré Otra vez de bracero Mis tres hijitos Quedan por su madre Tan cruel Y amante de un cartero Pero esto no es para más Mis amigos la ven Con ese hombre Con ese hombre paseando Yo no la quiero ni ver Porque la mataré Por andarme engañando Un bracero cumplidor Un bracero cumplidor Y así como me ven Yo gané mucha plata Y toda se la mandé Y toda se la mandé A mi mujer infiel Que hoy con otro la gasta Dios mío Dime qué haré Si me regresaré Otra vez de bracero Mis tres hijitos Quedan por su madre Tan cruel Y amante de un cartero He soñado yo contigo En las buenas y las malas No te he podido olvidar Te traigo en mi pensamiento Sin embargo tu recuerdo Me ha llevado a la verdad Y solo en mi pensamiento Brilla tu ser Siento tus besos No te he podido olvidar Mi corazón no se cansa Pues no quiere enfrentarse A la fatal realidad Que tú nunca me has querido Que jamás podrás amarme Que me ves como a un amigo Y que debo resignarme Pues tú tienes a otro Y ese otro No soy yo Y con sentimientos Cinco más Uno He soñado yo contigo En las buenas y las malas No te he podido olvidar No te he podido olvidar Que tú nunca me has querido Que jamás podrás amarme Que me ves como a un amigo Y que debo resignarme Y que debo resignarme Pues tú tienes a otro Y ese otro no soy yo Pues tú tienes a otro Y ese otro no soy yo 哦 u, 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 u wy como a un amigo u, u cvh, u, u, u begine O, u, u u, 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 u Debe ser un sueño que estés aquí Una pesadilla vivir sin ti Cuando por las noches y por las mañanas Tus caricias y tus besos encontré Qué difícil es la vida sin ti He intentado casi todo, prefiero morir Hay tantos sueños e ilusiones El construirlos fuimos ambos Y es por eso que ahora le expreso mi canción Qué difícil es cuando te hace falta el aire pa' vivir Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es al abrir los ojos y estar sin ti Porque tú sabes que solo vivo para ti Y esto es para ti chiquilla Y échale sentimientos 5 más 1 Qué difícil es la vida sin ti He intentado casi todo, prefiero morir Hay tantos sueños e ilusiones Y al construirlos fuimos ambos Y es por eso que lo repito en mi canción Qué difícil es la vida sin ti Qué difícil es cuando te hace falta el aire pa' vivir Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es al abrir los ojos y estar sin ti Porque tú sabes que solo vivo para ti Porque tú sabes que solo vivo para ti Porque tú sabes que solo vivo para ti Y tú sabes que solo hoy para ti Así que solo vivo para ti Porque tú sabes cualidades Y tú sabes que solo vivo para ti ـ Música Mañana, cuando te besen otros labios Te acordarás de aquellos besos que nos dábamos Mañana, cuando te liguen otros lazos Y que te abracen otros brazos Te acordarás de mí Mañana, cuando te miren otros ojos Te acordarás de cómo te miraba a ti Y cuando, cuando ya estés muy cansada Que ya no tengas nada Vas a querer volver a mí Te acordarás, te acordarás de aquellas noches Te acordarás que nuestro amor no reproches Te acordarás, de aquel amor que te entregué Te acordarás, de cómo y cuánto te adoré Y esto, esto es el cinco, más uno Te acordarás, de aquel amor no reproches Te acordarás, de aquel amor que te entregué 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 Gracias por ver el video